Oye, Mario, a ti que te bloquean en Facebook. Como resultado de la invasión rusa de Ucrania, hemos permitido temporalmente formas de expresión política que normalmente violarían nuestras reglas, como un discurso violento como muerte a los invasores rusos. Facebook e Instagram permiten temporalmente incitar a la violencia contra los rusos. Pero solo contra los rusos. Sí, claro. Solo contra ellos te puedes decir. Y en los rusos no. Lo malo de la guerra. Ucrania está... El problema de Facebook es que no distingue el sarcasmo. Pues no puede ser sarcástico. Te malinterpreta. ¿Piensan que es de verdad? Sí. Pues son máquinas. Al menos 71 niños murieron en Ucrania desde el comienzo de la guerra, el pasado 24 de febrero. La encargada de los derechos humanos en el Parlamento Ucraniano informa, desde el inicio de la invasión rusa, el 10 de marzo a las 11 horas tiempo local, 71 menores han fallecido y más de 100 han resultado heridos. La embajadora de Ucrania, aquí en México, pide al gobierno que se ponga duro y que aplique sanciones contra Rusia. Rusia. Y esto a raíz, desde luego ya tiene información de primera mano, pero por el reportaje de los rusos que están llegando al norte del país y que tranquilamente sin ningún problema de ingreso al país se están quedando para salvaguardar sus yates, su dinero y sus joyas con lo que están llegando. Y esto indignó mucho a la embajadora. El diálogo entre Rusia y Ucrania no prospera, no avanza para nada. Por cierto que ayer llegaron unos soldados a una ciudad ucraniana. Entraron a los campos de una familia de adultos de la tercera. Adultos mayores. Que salen los señores y a gritos que los corren. Uno de los soldados, hay video, uno de los soldados, cuando este hombre salió a correrlos, a correrlos a gritos, simple y sencillamente, uno de los soldados disparó al aire, esperando que el hombre diera la vuelta y se metiera a su casa otra vez. No. Lo acompañó su esposa y los soldados rusos invasores agacharon la cabeza, se dieron la vuelta y se fueron. Se retiraron. Ay, nosotros también ya nos vamos, muchas gracias por haber estado. Agacha la cabeza. No, 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 tú puedes salir con la frente en alto. Bueno. Así mira, como del estadio del Querétaro. Médicos del Hospital de Especialidad desde el Centro Médico Nacional Siglo XXI salvaron el ojo izquierdo del señor Juan Manuel, este que resultó herido en la pelea del Querétaro. Ah, sí, se la salvaron. Le salvaron el ojo y la visión. Sí, 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 el médico explicó la cirugía, claro, en términos muy técnicos, pero me llamó la atención que dijo que en una de las partes para que se reactivara todas estas terminales nerviosas, se pusieron silicón quirúrgico. Para que no se desinfle el globo. Fue una operación de tres, más de tres horas. Increíble. Y que le van a dar seguimiento porque esperan que se recupere, si no al 100, sí, muy aproximado al 100, al 100 por ciento. El líder de la barra La Resistencia de los Gallos del Querétaro dicen que se encuentra en la mira de las autoridades no solo por los hechos violentos en el estadio La Corregidora, sino que aseguran tiene nexos con el huachicol en la entidad. Pues solo así se entendería su crueldad y su poderío. Por cierto, tras los hechos ocurridos en Querétaro, la directiva del Atlético de San Luis, en conjunto con autoridades estatales, dieron a conocer que las medidas en el estadio Alfonso Lastras, la venta de cerveza solo será en el primer tiempo. En partidos de alto riesgo, así dice, la taquilla solo estará abierta para los abonados del club, operativos de seguridad en carretera y puntos de acceso. La venta de cerveza también está limitada a una unidad por compra realizada. O sea, nada de déjeme cinco. Sí, va a ser el primer tiempo antes de que se acabe, como eso que te dicen, vamos a cerrar, ¿qué le servimos? Doce, por favor. Exactamente. Oiga, pues a ver, tres para cada quien más, ¿no? Sí. Llevar varias cachuchas y buscar al vendedor varias veces, comprar varias y tener tu reserva. Rallados del Monterrey tuvo que cambiar su lugar de concentración para trasladarse a un hotel ubicado en San Pedro Garza García, debido a una balacera cerca del sitio donde suele entrenar el equipo. Empezó la balacera y los cambiaron de hotel. Rápido, córranle de aquí. Cero tolerancia. El Ejército, el Ejército cuidará el Estadio Olímpico cuando Braavos reciba al Atlas. Otra chamba más para el Ejército. La autoridad estatal y municipal tomará el control de la seguridad de las barras en los estadios de Nuevo León. También no se permitirán grupos de animación, visitantes en estadios de equipos locales y pues también tratan de reducir el alcohol. Nuevo León deja de pedir el cubrebocas en espacios abiertos. Aquí los centros de salud van a incluir la vacunación contra COVID. Ya no va a haber esos centros de vacunación. Están pensando eliminarlos y dejar donde le ponen a uno la del tétanos y eso. Sí. Que quede ahí también la vacuna COVID. Mientras tanto, China acaba de confinar una ciudad, Changchung, por repunte de casos de COVID. Cuando dan esas noticias de China, me espanto más porque ellos que han tenido un control, pero rígido hasta el extremo, con los contagios. Pues es que dicen que va a ser estacional, entonces que por eso aquí se está bajando en la mayoría de los países que tenemos verano o que vamos a entrar. Pero los que están en invierno siguen sufriendo de ese mal. La guerra Rusia-Ucrania ha traído el aumento de precios, pero está llamando la atención que las empresas gringas cancelaron operaciones allá. Pues ahora una hamburguesa de McDonald's cuesta $6,000 pesos. Son casos insólitos. Se han cancelado Coca-Cola, Pepsi, Starbucks, en fin, todas las marcas de este lado. Y ahora conseguir un producto de esos cuesta mucho dinero, pero hay quien lo quiere y se lo puede pagar, pues le entran. Que no hay marcas locales allá en Coca-Colavski o una cosa. Una mujer de 91 años que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial ahora está en Ucrania. A Plentina era una niña durante la Segunda Guerra Mundial en Leningrado. Ocho décadas después y débil, apenas puede hablar o moverse, le tocó estar en Ucrania. Se está llenando los cabos. Los millonarios rusos están escogiendo los cabos para venirse a hospedar y quedarse porque aquí no tienen ningún bloqueo. Y entonces llegan en sus yates de más de 40 metros de largo para hospedarse en habitaciones. Dora, yo no lo sabía, ¿qué hay en los cabos hoteles de 700 mil pesos la noche? La noche, pero es el ruso que está atracado en su megayate que tiene el puerto. Él es el dueño del hotel que cobra 700 mil pesos la noche. Y no solamente están llegando rusos, sino ucranianos. No sé si vieron donde está una pareja de ucranianos, hombre y mujer, y están unos rusos, también una familia, queriendo pasar a Estados Unidos. Y a ninguno de los dos los dejaron pasar argumentando pandemia COVID y vacunas. Bueno, y que los colchones de ese hotel están rellenos de plumas de alas de ángelos. Lo que es ser pobre y no saber que eso existe. No, no, pero por más, o sea, a ver, entiendo que te puedan costar 10 mil, 15 mil pesos una noche. 700 mil, ¿qué te pueden dar? Te pueden dar, yo te voy a decir qué te pueden dar. Te pueden dar una bienvenida con un postre cubierto de hoja de oro. Te pueden dar un kit para el paño de una marca famosísima de perfumería. Eso es lo que te dan. Las sábanas y el egipcio. Todo esto tiene un alto costo, pero ¿sabes qué es lo más impresionante? Que hay quien lo paga. Y no una noche. Se están una semana. Si lo saben, bueno, si está la oferta es porque hay demanda. Bueno. Vicente Noriega Gama. Es que ni siquiera lo puedo no soñar. Solo Loret de Mola se puede pagar esas habitaciones. Solo él, sí. No hagas solas, por favor. Bueno, para tener rango. Vicente Noriega Gama, parece que están en una cantina. Sí, pero no hay botana. No. Por contentos, por ruidos, ruidosos. Reza. Por incoherentes, ¿por qué? Ándale. Ay, ya Mario, sí, sí, cierto. Puedes borrar la última, el último adjetivo. Yanina Márquez Ortega. Me encanta la sabiduría que tiene Mario, pero sobre todo su buen humor. Gabriel Gutiérrez, lo único bueno de este decadente programa es que pronto saldrá del aire. ¿Y a dónde entrará? A la inmortalidad. ¡Ah! ¡Ah! Mensaje. Se ve que en este programa ya están arrodillados a la futura presidenta, Claudia Sheinbaum. No, es Lili Telles. Ya salió. Cállate. Ya hay otro que levantó la mano y así me reí. Cuadri dice que quiere ir a la presidencia. ¡Ah! Es si no, es si no, es si no. Ya lo perdimos. Ya. No sé si era broma o qué. La caballada está hiperflaca, hiperflaca, hiperflaca. Anémica. Sí, totalmente. Desnutrida. En estado terminal. Lo que ha traído a Cuadri es su corbata de moño. Eso lo descalifica para ser presidente. Solo hubo uno y se llamaba Ruiz Cortines, Adolfo Ruiz Cortines. Bueno, y eran otras. Corbatito de moño. Sí, sí, claro, la pajarita famosa. Un padre de familia en Argentina le disparó a su hijo en la cabeza. Pensó que era un ladrón. Pobre hombre. Escuchó ruidos, sacó su carabina y disparó sin preguntar o verificar. Córdoba, Argentina, 51 años. Dormía en su casa cuando oyó ruidos en el patio. Sacó el arma, pero la mala suerte es que le dio justamente en la cabeza a su hijo de 19 años. 24 horas duró el muchacho agonizando hasta que murió. Murió. Ahí está el problema de tener armas. Se supone que para defendernos. Pobre hombre. Muere con el hijo. Aunque siga ahí. Coma todos los días y duerma todos los días. Muere con el hijo. Murió. ¿Y la mamá? La mamá va a tener otra especie de dolor por la pérdida del hijo y una especie entre amor y coraje con el marido. Odio. Odio, sí. ¿Y la familia? Desecha totalmente. Totalmente, pero para que un joven llegue a los 19 años sin hacer ruido, es porque posiblemente tenía prohibido llegar muy noche, no quería despertar a nadie, no avisó ahí voy, llegó tarde, nada. Podemos hacer, dejar mil historias alrededor de este hecho, pero creo que la clave es lo que dijiste, Manelic, el peligro de tener armas en la casa y echar mano de ellas sin reflexionar que puede ser desde un ratón hasta tu mujer o tu hijo. Claro. Bueno, si es la mujer, ya tiene otras salvedades. Ay, cállate, mi sojino. Acaba de fallecer Mario Terán Salazar. Es el soldado boliviano al que se le adjudica el asesinato del Che. Ha muerto a la edad de 80 años en una residencia militar del departamento de Santa Cruz a las 7.15 horas de Bolivia. Ha fallecido, según lo informado. Anoche estaba desahuciado. Falleció. Fue un hombre valiente. El asesinato del Che Guevara fue una cosa espantosa, porque lo exhibieron para justificar que lo habían terminado. Desde hace varios años, Salazar residía en una residencia en Santa Cruz debido a problemas de salud propios de su edad avanzada. Este sargento se hizo famoso mundialmente en 1967, después de que la revista francesa Paris Match publicara una fotografía de él y contara que le fue ordenado ejecutar al Che una vez capturado. Ese fue el peor momento de mi vida. En ese momento vi al Che grande, muy grande. Sus ojos brillaban intensamente. Sentía que se echaba encima. Y cuando me miró fijamente, me dio un mareo. ¡Póngase sereno! Me dijo. Y apunte bien. ¡Va a matar a un hombre! Entonces di un paso atrás hacia el umbral de la puerta, cerré los ojos y disparé. ¡Híjole! La foto... Perdón, la foto del cadáver es impresionante. Sí. No porque se vea... Hemos visto cosas más horripilantes aquí. Pero no es una foto, digamos, grotesca. Es como estrujante por todo lo que significó el Che en su momento, ¿no? A mí me parece que lo hubieran arreglado como artísticamente. ¡Ándale! Sí. Porque está entre lo sublime, divino y lo trágico y lo cruel. Una obra... Una pintura se me hubiera hecho, Mario. Y no le cerraron los ojos. Entonces parece que está contemplando. ¡Ándale! Y lo despojaron y hay uno del FBI que se presumía de tener sus pertenencias, su reloj y no sé qué más.